los samuráis han hablado y han votado así que efectivamente hoy tenemos nuevo tutorial de combate avanzado donde concretamente vamos a hablar de las animaciones canceladas o cancelar animación me gusta que la comunidad hable concretamente vamos a hablar de tres animaciones que se pueden cancelar y que quizás no lo habéis visto hasta ahora sin embargo yo lo he utilizado en algunos directos y para aplicar lo mejor vamos a hacer uso de este pequeño mando que aparece aquí lo como estáis comprobando ahora mismo aquí vais a poder ver perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios dejándome de rollo vamos a empezar con el primer movimiento lo primero que tenéis que tener claro es que estas animaciones tiene sus pros y sus contras que lo explicaré luego de hecho es cuestión de práctica y que cada uno pues se acostumbre al uso de esos botones yo sinceramente esta combinación y la segunda que voy a explicar no lo utilizo demasiado más que nada porque soy muy 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 bajo a la hora de coger mando sin embargo el tercero así que lo utilizo muchísimo y seguramente me habréis visto vamos con el primero pero para ello vamos a ver que la combinación con el cuadrado como estoy comprobando todo el mundo aquí vale ejecuta una serie de acciones lo que queremos es que esta animación se cancele y pueda repetirse en forma de bucle que realmente es lo que nosotros buscamos para el primer movimiento lo que vamos a hacer simplemente utilizar el círculo y el cuadrado el círculo como todo el mundo sabe sirve para desplazarse hacia un lado hacia otro vale y si utilizamos el cuadrado justamente tras el desplazamiento efectuamos un movimiento de abajo hacia arriba un upper cut vale pues lo que pretendemos es que este movimiento sea continuo una animación cancelada para crear un bucle para ello vamos a utilizar el círculo y el cuadrado de forma casi simultánea es decir hay gente que lo hará con un mínimo tiempo de intervalo entre uno y otro e incluso yo he utilizado los dos a la misma vez me funciona perfectamente si pulsamos círculo y cuadrado automáticamente puede realizar el ataque de forma continua ojo antes de hacerlo quiero que sepáis que aquí al no haber contacto con ningún enemigo va a ir mucho más lento que cuando estamos atacando al enemigo así que ponerlo en práctica círculo cuadrado vamos comprobando como estáis viendo aquí incluso a veces me aparece con los dos a la misma vez como que comprobando tiene que practicar las dos formas hasta que veáis cuál es el mejor resultado para vosotros así que bueno pues nosotros pondremos en práctica cualquiera de ellos vamos vamos a probar y os fijáis es mucho más rápido cuando está atacando al propio enemigo de acuerdo probamos de nuevo a ver pequeñín y os fijáis es mucho más rápido de ese bucle claro claro como hago el combo super mega rápido si os fijáis aquí contra un enemigo con escudo como acabo de comentar no efectivo el movimiento vale directamente me lo bloquea todo por tanto no podemos realizar con este tipo de enemigos tiene que ser un enemigo que no tenga escudo que no se pueda bloquear este segundo movimiento es un poco ya más complicado porque tenemos que hacer uso tanto del yote izquierdo presionando hacia adentro como del cuadrado y del r1 para poder cancelar esta animación y poder ejecutarla de nuevo como estáis comprobando ahora mismo aquí para ello tendremos que hacer uso del yote izquierdo hacia adentro cuadrado y a continuación casi casi al mismo tiempo tendremos que utilizar el r1 vale y ahora que el movimiento es mucho más rápido cuando estamos teniendo en contacto con el enemigo y recordaros que tiene pros y contras pero como ya sabemos una animación cancelada se puede repetir muchísimas veces contra ojo mucho cuidado porque contra los enemigos como ya he dicho con un escudo y enemigo que pueden bloquearte tipo los generales por ejemplo no es muy efectivo porque en el momento que te lo bloquea ya no sirve este combo así que os recomiendo que lo utilice contra esos enemigos que no se pueden defender tipo por ejemplo los onis brutos por ejemplo los warlords incluso los arqueros vamos con el primero claro probamos con el yote y cuadrado y r1 para cancelar ya estamos con el último movimiento de las animaciones canceladas lo habitual cuando estamos disparando flechas y dispara una tras otra pero manteniendo pulsado l2 pues no a partir de ahora a partir de este vídeo vaya a cambiar esa forma de actuar y en esta ocasión este concretamente lo utilizo yo bastante seguro que ustedes con la práctica lo voy a pillar mucho mejor que yo y para ello lo primero que vamos a hacer es ir a opciones luego iremos al apartado accesibilidad directamente asistencia de apuntado lo ponemos como si de esta forma cada vez que haya un enemigo cerca apuntará directamente hacia el enemigo y dentro de ese pequeño rango podremos movernos un poco para arriba para abajo para apuntar a un sitio específico para este movimiento vamos a pulsar l2 para apuntar y r2 para disparar pero justo al disparar soltamos l2 y volvemos a presionar con r2 justo justo al disparar fijaros vale fijaros como disparo una flecha tras otra y un último consejo que os quiero dar para este movimiento es que yo he añadido un poco más de intervalo de desvío perfecto esto lo que hace es lo siguiente por si acaso alguien se pregunta qué tipo de bugle estoy utilizando para este vídeo simplemente os lo dejo aquí en pantalla katana de agua espíritu ingrávido talimán de la distancia bomba pegajosa bomba de humo y con estos atributos como ya he dicho he añadido lo que es el intervalo de desvío perfecto para poder combinar con el disparo de la flecha como siempre espero que haya gustado este pequeño vídeo tutorial de combate avanzado si tenéis algún tipo de duda o queréis comentar añadir cualquier otra información simplemente dejármelo en los comentarios y nos vemos en otro vídeo chao